... ... ... Estimados amigos, estamos exactamente a 4 minutos del inicio del eclipse. 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 Ahí estamos pasando por exactamente en el que lo estuvimos a soñar marca la 39.15 5.5 vamos a ver que es perfecto mira, ahí se ve, creo que es la umbra se ve como una sombra ¿verdad? ¿allá? sí, ¿verdad? es el lado de vos, ¿lo acepto? sí amigos, si observan el sector de la cumbre, pueden ver como la umbra se está acercando a vosotros no se ve ahí va sí no 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 la umbra se encuentra acá en maceta y estamos exactamente a dos minutos si bueno bien No hay nada. ¡Mira! 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 Que pobre no poder captar esto ni nada. ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Extraordinario! ¡Felicitaciones al equipo! ¡Wow! ¡Qué maravilla, oye! ¡Impresionante! Extraordinario, lo logramos. Un placer haber compartido esto. ¡Qué maravilla, eh! ¡Claus! ¡Armando! Mucho gusto, Armando. Estamos en contacto. Sí, pero es súper bonito. Me encanta que reflejen esto, porque hay gente que no tiene la oportunidad de verlo y otra vez con ustedes. Sí, eso es una de las visiones principales. Nosotros en la casa vemos Nacho, pero todo el día. ¿Y él también? Sí. Muchísimas gracias por todas las facilidades. No, encantado. Así que espectacular. ¿Chilena? ¿Chilena? Sí. ¿Chilena? ¿Chilena? ¿No se nota la tinta? Sí. ¡El acento! ¡El acento! Sí. 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 De hecho, te vi parecía algo malo. Sí, algo tengo por ahí. Sí, sí. Mis padres son alemanes, pero yo nací acá en Chile. Sí. Así que me siento absolutamente chile. Sí. ¿Primero en el can Chile o...? No, ya varias veces. Ah, ya. Perfecto. Sí. Un gusto haberlos tenido acá. Nosotros ahora estamos ya iniciando el viraje por la derecha y donde vamos a empezar a regresar a Santiago. Sí. Así que... Me alegra mucho que lo hayamos logrado. Es verdad que tengan... Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Escuchaba. Clic, clic, clic. Sí. Así que... Muchas gracias. Igual le voy a avisar a la jefa para que ustedes puedan salir chanquinos. ¿Te parece? Ah, bien. ¿Eh? ¿O quieren sacar algunas fotos todavía? Porque pueden quedarse. Dejen un ratito más si lo desean. ¿Vamos a pasar por la criatura? No sé. No sé. No sé. No sé. Viremos el viraje por la derecha. No sé. Eso es muy lindo. Ahora, para mí, es también. Super. ¿Veimos directo a Ouro, por favor? Sí. ¿Directo a Ouro? Sí, directo a Ouro. ¿Qué pasa con la policía? ...autorizamos directo a la ciudad de la Comunicación para interceptar a Luría, la ciudad de Ikea, 5 de centímetros. Igual le tenemos que decir que vamos nosotros primero, ¿te parece, Eduardo y Paola? Yo le notifiqué al centro. Nosotros estamos primero y nosotros vamos segundo. Ya, súper, para que no mantengan toda la separación. Yo le voy a poner más velocidad en Manage, ¿te parece? Y tú sigues manteniendo punto 72, o algo así. Todo bien. ¿Para 3 que te sobró? ¡No se ve! ¡Vamos a pedir las últimas condiciones! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¿Ya, por favor? ¡Ya, por favor! Voy a pedir las últimas condiciones. ¡Ya, conozco! ¡Ya, conozco! ¿Yo controlo eso? No, es otro que se nos está cruzando, sí, el otro lo desviaron y se está abriendo por el lado izquierdo y después va... ¿Cómo paró esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.